... ...menos de mil habitantes en un entorno rural... ...y son los más comprometidos con el reciclaje de Asturias... ...con el reciclaje y con el medio ambiente... ...¿quiénes son, dónde, cómo, cuándo, por qué... ...toda la lista de preguntas que quieran... ...Marco Rodríguez tiene las respuestas. El milagro de Sobrescovio... ...así de categórico se evalúa por parte de Cogersa... ...el esfuerzo basado en el convencimiento... ...que llevan a cabo los vecinos de este consejo... ...con respecto a la clasificación y reciclaje de residuos. Sobrescovio vuelve a encabezar la lista... ...de los 10 municipios más comprometidos de Asturias... ...con 60 kilogramos por habitante y año... ...de clasificación en origen... ...de latas, botes de plástico, papeles, cartón... ...y envases de vidrio. Esto es especialmente llamativo en un consejo... ...donde la mayoría de sus 876 habitantes... ...viven en un entorno rural... ...se dedica a la actividad agroganadera... ...por lo que la teoría de sus hábitos de consumo... ...incluiría menor presencia de la media... ...en productos envasados. Sus registros no son sólo líderes en Asturias... ...sino destacables en la comparativa nacional. En el Ayuntamiento de Sobrescovio... ...desde la declaración del Parque Natural de Redes... ...en 1996 se iba trabajando... ...con programas de educación ambiental... ...facilitando sobre todo a los vecinos... ...la instalación de puntos... ...de recogida selectiva. La de Campiellos es una de las estaciones... ...de reciclaje del consejo... ...antes del verano se estrenó una segunda en Río Seco... ...hay otros nueve puntos de reciclaje... ...ubicados además de en Campiellos y Río Seco... ...en Soto de Haguez... ...Villa Morey, Anzó y Ladines. La pretensión es que los más pequeños continúen esa tarea... ...y ya desde el colegio se les inculcan valores medioambientales. Hace muchos, muchos años ya que hacemos mucho hincapié... ...en la educación ambiental, rutas de montaña... ...celebración de Día de Medio Ambiente... ...Día del Agua, Día de las Aves... ...albergues y aulas de naturaleza... ...y después el reciclaje que hace muchos años ya que hacemos... ...van recogiendo plástico, principalmente plástico y papel... ...en la escuela, claro, vidrio no se usa... ...y pues quincenalmente o así, venimos juntos... ...echamos al contenedor selectivo... ...y luego llevamos un registro en el aula de los contenedores... ...si iban llenos, si iban medios, de amarillos, del azul, etcétera. Este es el equipo azul, a ver chicos... ...¿qué se echa en estos contenedores de color azul? Diarios, papeles, cajas de cartón, cajas de leche, periódicos... ...bolsas de cartón... Este es el equipo amarillo, chicos, ¿qué estáis echando vosotros? Plástico y lata. Entre los programas impulsados desde el ayuntamiento... ...está el del reciclaje de vidrio en la hostelería... ...el sector en Sobrescovio y en San Verde. Sí, porque nosotros hacemos mucho vidrio, tenemos mucho vidrio... ...y consultamos al ayuntamiento para que nos trajera un contenedor... ...y así contribuir al reciclaje del vidrio... ...porque tú imagínate que en un bar... ...la cantidad de vidrio que se saca, si se tira a la basura... ...pues metiéndolo en un contenedor de estos... ...contribuimos mucho al reciclaje. Los vecinos, como decíamos al principio, son parte activa. Yo vivo en Soto de Haguez... ...y al lado de casa, bueno, al lado... ...bueno, a unos 100, 200 metros tengo donde reciclar... ...reciclo todos los días, todos los días... ...porque salgo a dar un paseo con el perro... ...y les bolses, queso... ...porque el problema del reciclado es que tengas espacio en casa... ...y como nunca tenemos espacio en casa... ...siempre lo tenemos todo lleno de trastos... ...pues ahí pongo los bolses y hay uno, uno, otro, otro, otro... ...y luego al final del día pues... ...voy a dar un paseo con el perro y reciclo. En mi casa soy yo la que reciclo, tengo el cubo de la basura... ...y voy sacando del cubo para esta bolsa, para aquella, para aquella. A escasos 20 metros de esa estación de reciclaje de Río Seco... ...vive Ángeles, que es una vecina, yo quiero decir modelo... ...es un poco el compendio de todo porque acabas de vaciar... ...las tres bolsas de los tres colores... ...pero Ángeles, hay más cosas que podemos reseñar... ...como por ejemplo el aceite. Bueno, esto es aceite usado de cocina... ...entonces esto tenemos otro punto, en el otro punto que hay de reciclaje... ...pues tenemos un contenedor para el aceite... ...lo que nos dieron este tapón en el ayuntamiento... ...que es como si fuera una especie de embudo... ...que tú eches ahí el aceite, lo cierras... ...y una vez que ya tienes la botella llena... ...lo cierras con su tapón y lo tiras en el punto limpio... ...y así no contaminas tampoco con el aceite. Hay mucha basura que no está comprendida en estos tres colores... ...por ejemplo, el tóner de la impresora, las pilas... ...y para eso vais guardando para un punto limpio móvil en este caso. Exactamente, una vez al mes viene un camión de cogercha... ...y nos recoge todas estas cosas que tenemos por casa... ...que no son para tirar a la basura... ...y que son para reciclar en ese otro punto. Como han visto, todo un consejo volcado en el reciclaje... ...el siguiente paso, para 2016... ...un punto limpio fijo que ya han solicitado. Enhorabuena. Y ahora volvemos al llegar porque hoy hemos decidido... ...que no nos vamos a ir de nada sin...